Música Wow Quiero contarles Que me siento emocionado Porque En este momento Acabo de conseguir Esta bicicleta Esta bicicleta que en este momento Estoy manejando Toda la orilla del río De Montreal Música 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 tiene un objetivo el haber conseguido esta bicicleta porque para empezar uno fue una bicicleta de medio uso y dos pues esta bicicleta la compré a un precio accesible que me pareció demasiado bueno para lo que yo necesito ahora déjenme te explico aquí en canadá por lo regular tú vas a una tienda a comprar tiendas supermercados lo que se te venga a la mente por lo regular tú entras y lo que vayas a comprar siempre te dice un precio en el mostrador por ejemplo tú quieres comprar una soda a una gaseosa pero que lo que pasa al momento de ir a la casa tiene un precio de un ejemplo 350 porque porque los taxes que es lo que llamamos a los impuestos que se cobra por cada producto no te lo va a decir en el mostrador sino hasta que tú vayas a la caja a pagar y podemos ver el río que rodea todo lo que es montreal entonces por lo regular cuando tú compras cualquier producto o como en este momento una bicicleta en un supermercado que pasa las bicicletas tienen varios precios dependiendo el modelo y el lugar donde lo compres por este caso yo normalmente he ido a los walmart a cotizar bicicletas y la más económica que al menos a mi consideración me parecen buenas ronda entre los 99 100 dólares y esto qué pasa que cuando vas a pagar los 99 dólares no son exactamente hay que sumarle los taxes entonces navegando por internet una bicicleta que es esta y como podrán ver aquí está el motivo principal de mi emoción porque voy a poder llevar al chiquitín a pasear ahora que ya estamos empezando el calor el sol las temperaturas no son todavía calientes en este momento nos encontramos una temperatura de 8 grados pero estos 8 grados se sienten a más o menos aproximadamente como a 3 grados porque hay viento y esto es lo que conocemos como la cesación térmica esta bicicleta a partir de hoy va a ser nuestro acompañante en algunos vídeos y déjenme contarles que una de las cosas que sí que me fascinan de poder vivir en canadá es que los precios en cualquier lugar siempre va a haber una variedad tanto como nuevo como de medio uso y pues la verdad es que esta bicicleta de medio uso me salió en un costo de 70 dólares pero estos 70 dólares por ser una bicicleta comprada a medio uso que no tiene el tax adicional es decir que lo que te dice el señor o la señora que te lo venda que en este caso son 70 dólares son 70 dólares cerrados es decir que no tiene un cobro adicional entonces como podrán notar una de las cosas que sirve mucho aprovechar es estar visitando los sitios de internet las páginas de canadá de facebook donde puedes encontrar varias cosas porque esta no es la primera vez que compro una bicicleta de medio uso déjenme decirles que el verano pasado conseguir dos bicicletas por 99 dólares y esto bueno lamentablemente estas bicicletas ya fueron la historia tal vez en otro vídeo les cuente qué pasó con esas bicicletas pero por el momento sólo quiero decirles que me encuentro totalmente feliz pues nada más quería contarles que me siento de verdad fascinado por haber conseguido esta compra que salió en un precio súper bueno pues ahora sí concluyo este vídeo porque haber comprado algo a este precio también tiene su desventaja me tengo que ir ahora sí que en este momento esperan 50 minutos de pedalear hasta mi casa así que nos vemos en la próxima y Gracias por ver el video.